Si oyeron varios balazos ya a la medianoche Un R15 sonaba Mataron a un buen amigo que encontró la muerte Chico Fuente se llamaba De Tamazula a Durango y allí era Francisco Amigo de los amigos Tiene el ejido del barrio Ahí fue acribillado A la orilla del camino Nadie podía creerlo Lo que a Chico le pasaba Cuando estaba agonizando En los brazos de su amada Su cuerpo bañaba en sangre Y un capitán le lloraba Chico fue un hombre temible Le tenía el miedo Por donde quiera que andaba No respetaba retenes Y a los federales Por el frente les pasaba Sus enemigos temblaban Cuando lo miraban Que paseaba por las calles Con veinte hombres armados Su carro del año Por Culiacán Se paseaba El día en que lo mataron Hubo quienes se alegraran Pero en el mismo gobierno Otros también le lloraban Murió un hombre de valor Chico Puentes Chico Puentes Se llamaba